Eso es, estaremos ya trabajando la otra área, la otra zona arbolada. Yo creo que sí, en una semana más ya estaremos ahí cambiándonos. ¿Qué zona es específicamente la que ya se trabajaría? Es el área que tenemos aquí, donde están los árboles más grandes, del lado de Casa Hidalgo y los arcos. ¿Es el pasillo? Sí, todo lo que es el pasillo del callejón de Correos, que es el que sale ahí, de manera directa, pero estaremos trabajando solamente en lo que es el área de la explanada, de lo que es la plancha de la plaza de armas. ¿Ya la parte en la que estos meses han estado, ya se va a liberar o va a poder tener acceso la gente? Sí, ya vamos a abrir esa parte. Hemos estado haciendo ahorita ya todas las pruebas de iluminación. Tendremos que definir en una reunión con INA para saber lo del mobiliario urbano, que finalmente serán los puestos de periódicos. Hay que definir qué tipo de mueble les vamos a hacer para que todo quede acorde. Gracias. 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 Gracias.